En 1806 Allá por el mes de enero En las llanuras de Quiamé Rayo Cipriano al mentero Así fue El pueblo se reunió a ver Cuando por eso regresaba Esbordado por la soropa Que a cabo flores mandaba La gente al barro caído Se reía y burlaba Al mentero en silencio Solo miraba y callaba Los hombres del bandolero Al rescate se lanzaron Por Calidonia pasaron Español desconfiado Un beso en tiroteo Y el mentero salvado Así lo cuentan los viejos Así se pudo Y dicen que andan buscando A los que ven se rieron En el que llevo esta gente Mi hermano está el yo no quiero Y tiembla la tierra Siempre lo de madrugada Mira tú si metían miedo Que ni los daños cantaban Y tiembla la tierra Se escapó al mentero Y tiembla la tierra Y tiembla la tierra Y tiembla la tierra Se escapó al mentero Están corriendo los blancos Están corriendo los negros Están rezando todo el mundo Y prendiendo buja en los pueblos Y tiembla la tierra Se escapó al mentero Por los ramos Por los ramos de veracos Por los ramos de veracos Me dicen que lo vieron Él no les ponía sus rayos Por temor al bandoleto Y tiembla la tierra Y tiembla la tierra Se escapó al mentero Por los ramos de veracos Por los ramos de veracos Por los ramos de veracos Por los ramos de veracos